La productora de la Casa de los Famosos México ya salió a dar la cara, esto después de que saliera a la luz una supuesta lista, la cual se filtró en redes sociales donde vendría el orden en que los participantes del reality show de Televisa saldrían expulsados, lo que ha causado molestia. Rosa Mariano Verón estuvo en la gala de la Casa de los Famosos México, donde aseguró que todo son especulaciones y chismes para desprestigiar el reality dejando en claro que el público tiene la última palabra, pues como ya se sabe, los televidentes son los encargados de salvarlos. Para quienes no lo saben, la Casa de los Famosos México dio mucho contenido gracias a sus personajes, pero es tanto el fenómeno que han salido a la luz varios chismes, entre ellos que supuestamente la producción ya tiene controladas todas las eliminaciones. No se preocupen por ninguna lista que se pueda filtrar, algunas son puras especulaciones y otras más es como si tú en tu casa le preguntaras a tu familia por quién estás votando y quién quieres que salga el domingo, comentó Rosa Mariano Verón en una entrevista. Cabe mencionar que esta semana empieza la quinta eliminación del reality show, por lo que muchos esperan que esta nueva semana se llene de polémicas, pues se ha comentado que Bárbara Torres, además de Poste and Lee, son los que deberían salir en esta nueva expulsión. Además ya se están dividiendo muy bien los equipos.